Se inauguró el Mercaplaza, un lugar donde fueron reubicados los vendedores de productos perecederos. Mercaplaza es una obra construida con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes de productos perecederos de Tuluá, al tiempo que se recupera el espacio público. Hoy por fin podemos entregar Mercaplaza Bicentenario, un espacio que yo sé que va a transformar la dinámica de las vendidas de productos perecederos en nuestro municipio. Un espacio bonito, un espacio cómodo, a donde van a estar los vendedores de estacionarios que estaban sobre la carrera 21 y en algunas partes del centro de la ciudad. Y hoy van a tener cada uno de ellos propiedad sobre los locales que hoy se construyeron en Mercaplaza Bicentenario. Nosotros realmente nos sentimos muy contentos porque no solamente estamos recuperando un espacio para la ciudadanía, sino que estamos dignificando el trabajo de cada una de las personas que durante muchísimos años tuvieron que trabajar al sol y al agua en las calles de Tuluá. Hoy nos sentimos orgullosos, contentos de poder entregar esta obra. Esperamos que al 15 de julio ya se hayan pasado las personas a las cuales se les han asignado los locales y una vez se hagan traslados, se irán recogiendo las carretas y los espacios que ellos tenían en el centro y de manera casi que inmediata se va a iniciar con la construcción de andenes en la carrera 21 y en las zonas aledañas del centro que hace falta para regularizar la desocupación del espacio público. ¿Cuál es la inversión de esta obra? Bueno, esta obra con el lote y todo es una inversión casi cercana a los 4 mil millones de pesos. El solo terreno le pudo haber costado al municipio un poco más de 2 mil millones de pesos y la inversión de Tuluá en esta obra es de cerca de 1.900 millones de pesos. Es decir que es una inversión importante, es una inversión que tiene un aporte del municipio en la adecuación del terreno, en la inversión del terreno para poder cubrir la inversión total que hace en Tuluá que no se alcanza a cubrir en su totalidad con la venta de los locales pero que para nosotros sí era fundamental poder nosotros plantear esa alternativa, solución tal como lo solicitaron los vendedores y asumir entonces un conjunto de desarrollo Mercablaza Bicentenario y Bicentenario Plaza para dar solución al traslado de los vendedores de estacionarios del centro de la ciudad. Se trata de un amplio y cómodo espacio que cuenta con condiciones óptimas para que ejerzan sus actividades económicas. El éxito de Bicentenario y de Mercablaza dependen de nosotros los tuluños porque si nosotros como tuluños asumimos también la responsabilidad que nos corresponde de ir a comprar a estos sitios que se han organizado pues seguramente entonces para ellos va a ser de una inmensa ventaja porque van a tener entonces el público, la ciudadanía haciendo uso de estos espacios y comprando lo que ellos vendían en la calle. ¿De quién depende el éxito? Bueno, digo, de nosotros como ciudadanos, de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.